Música Caballero armado, prácticamente este caballero es prácticamente vulnerable a cualquier arma de la época Una auténtica máquina de matar, llega la pólvora y se acaba la sondérmica Realmente con la sondérmica son los últimos caballeros medievales de verdad Y encima son los caballeros de renacimiento Caballeros que consideraban que era necesario leer, escribir, estudiar, saber varios idiomas Y digamos, es nuestro samurái, pero mucho mejor blindo, ¿de acuerdo? Si hay una arma que destacó en la época sobre todo fue esta La espada que se llama de mano y media Esta espada que todos ven en las películas medievales Está llena de elfos, la forjaron con fuego élfico, acero valirio y demás Esta espada tiene una pequeña trampa medieval Solo es del siglo XV Catorce algunas, pero todavía no están bien hechas Es decir, cuando ven ustedes un caballero con cota de malla en las cruzadas Lleva espada de una mano Por una razón muy sencilla No había tecnología bastante buena del acero para hacerlas más largas Entonces, cada vez que ustedes vean una película medieval de cota de malla, de cruzadas Y vean así, dicen, ya está, ya ha venido el elfos, la he hecho una espada Sin embargo, cuando se llega al siglo XV, que es cuando se tiene un control absoluto sobre el acero Cuando se puede hacer esto, cuando se puede hacer esto, es cuando se puede hacer esto Y hay que entender una cosa de esta arma Esta arma es un arma de noble No lo llevaban los plebeyos y demás Era un arma de noble que te la hacían a ti, te la hacían a medida Con un tratamiento de acero, hierro, que actualmente a los científicos les cuesta saber cómo lo hacen Decían que el acero toledano tenía palma de hierro y filo de acero ¿Qué significa arma de hierro? ¿Ven que vibra? ¿Por qué vibra? Porque el corazón te te hierve un comital o una herida capacitante Es decir, con esto, donde me den, se acabó Entonces, como yo lo sé y él lo sabe, ya vas diciendo, esto no es tan divertido Porque hay que tener en cuenta una cosa Una fada se usaba para luchar contra otro hombre Esto no me sirve para matar al pleno Bueno, si soy muy bruto No sé si hay ataque de atajo No sé si hay técnicas de luchar contra otro hombre Hay técnicas de trabajar Pero son técnicas de duelo, de caballero Cuando estoy en la guerra es mucho más útil un hacha o una masa de guerra que pueda penetrar a Alcadurra Entonces los combates de espada de mano y media realmente eran de caballero, porque para la guerra hay armas mucho más útiles, pero como era la guerra noble, la guerra, el arma que permitía decir que a las caballeras lo cogen, lo cogen y demás. Pero es lo que he comentado anteriormente, una pequeña función y se acabó. Como yo lo sé, y él lo sabe, los combates como se mueven. Y luego como hemos visto en el primer lugar, se tiene el momento que levanto la guardia, yo le meto una punta y se acabó. Entonces los combates, lo que se hacía era un poco bailar alrededor, buscando la posición correcta para encontrar el hueco que me permitía la armadura. Es decir, un pequeño juego de hojas. Evidentemente es una simulación. Como pueden ver en sus movimientos, nos movemos mucho, buscamos algo de otra vez que encuentre el hueco. Vamos hacia adentro. Entonces, ¿qué es lo que hacían los caballeros para la guerra? Se blindan, Alberto. ¿Qué significa que se blindan? Este individuo es prácticamente vulnerable. No voy a hacer nada. Con una espada, con una espada, explota los movimientos máximos que existen. Y encima, debajo de la armadura lleva un abrigo acolchado que absorbe el impacto. Y lleva trozos de cota de malla en las zonas más vulnerables. Porque en la cota de malla, cuando tú le metes con la cota de malla, el anillo se abre y absorbe el impacto. Es decir, este individuo es prácticamente vulnerable. De hecho, no me acuerdo en qué tratado decía que para tupar a un caballero hacía falta 15 personas. Cuando tirabas al caballero al suelo, si se levantaba, había menos de 7. Porque él sí que sabe matar. Y lo están entrenando desde pequeños y además le gusta. Y ha nacido para eso. ¿Vale? ¿Cómo puedo atacar un caballero de este tipo? Pues, buscando los puntos débiles. Aquí lo ven. ¿Dónde estaría el punto débil de este caballero? La mano. ¡Mierda! ¡Bien! 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 El único sitio que tiene un caballero es donde las articulaciones que tiene que doblar. Es decir, el codo, la mano, recordemos lo que hemos dicho antes. Si le doy la mano, se lo maneja. Que bueno, con el codo que es, si me da con el codo. Y la parte de atrás, también la parte de la rueda, que también necesitas caminar. Y la ingle. O sea, no hay que ser práctico. Si vamos a luchar, vamos a luchar. Lo que pasa es que, claro, darle a un tío, darle a un tío es un poco complicado. Generalmente, porque fíjense que cerca que estoy, ¿eh? Sí. Porque además, les puedo decir una cosa. Una vez que tienen la armadura, es una sensación de robocop. O sea, es impreso. Este individuo... No lo tomo. Bueno, cuando yo soy grande y estoy rellenito, pues sí, ahora pesa más que yo. Y además, está ágil. Porque hay que tener en cuenta una cosa de las armaduras. Si las hacen a medida... Si las hacen a medida... ¡Ah! Se las hacen a medida. Se las van a supear. ¿No? 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 Si las mujeres no hacen a medida, este hombre puede dar por teleta y decir, ¡No! ¡Túmbalo el caballero y no se levanta! ¡No! ¡Túmbalo! Pero... Cuéntame. Tienes unos 5 segundos. Porque en 5 segundos se va a levantar. Y seguramente cuando se levante, estará realmente en paz. Entonces... Entonces vamos a ver, a continuación, los tipos de... ...como que ven, todo esto... ...como que se llama... ...como que ven, todo esto, es lo que se llama... ...como que le he dicho antes... ...como que les he dicho antes, los equipos de combate de espada, ...como que les he hecho una simulación, y menos mal que están las nubes puestas... Porque si no, se estarían tocando ahí dentro... Y tendríamos que dar de agua, cada 5 minutos. ¿Para qué sirve el escudero, para los ojos ocultos? Uno para limpiar el óxido, porque esta le sal de hierro... Entonces, como hemos dicho antes, como estos caballeros son vulneradores al corte, cuando tienen una espada no van así, porque ustedes ven la película y cuando ven así hacen el caballero dice, ¡ah, me he muerto! Y dice, ¿pero qué me estás contando, tío? No le puedes hacer nada, no le puedes contar con una espada. Entonces, en la lucha de caballeros, en esta arma, realmente, ya de lo que se conoce, la espada es así, y con esto, un pequeño juego de palancas, con un puente, que me permite ir, en la axila, bueno, como les he comentado antes, los pies los llevan protegidos, en este caso, podrían darle, ah, podrían darle el pie, los pies se llaman escarpines, lo que pasa que, como tienen que subir en carga, no venido. Esto es lo que llevan en la cabeza. Que con la carga, en la pared, no tengan la suplica, que estarían completa, teniendo la cabeza. Y estas, de hecho, es que estuve en la patada, que se da la mano. Entonces, fíjense la movilidad que tiene la mano. No me conformo con la película, pero lo que he dicho antes, necesito encontrar el hueco que me permita conseguir el impacto. ¿Y esto cómo se hace? Pues no me conformo con la película en un libro. Cojo el libro, estudio el libro, pero la realidad es que la podría ser. Cojo el libro y dice, no me conformo con eso, voy a ponerme una equinvación lo más parecida posible y voy a simular el combate. Y una vez que se tiene ese combate, automáticamente ya entiendes el concepto y decís, ah, vale, que esto era así. Como he dicho muchas veces, hablar de correr con línea arriba, los caballeros, una valiente carga, está muy bien, hasta que te das cuenta de que si alguien se pone a correr con esto, a los cinco metros, dice, anda bien. Entonces cada vez que ves en una batalla corriendo con la carga éstica, dices, sí, yo me espero aquí y bueno, cuando tú llegues con la licuada de fuera, me dan la espada y te mando por favor. Y luego hay que entender otra cosa que me ha recordado también Edu, que es lo que pasa que cuando los caballeros llegan al cuerpo a cuerpo y la situación ya estamos demasiado cerrados, hacían trampas, cogían lo que se llamaba una daga, que es la daga que tienen aquí. Es una daga de rodela y la daga de rodela, como la que tengo, como la que tengo de aquí, esta daga de rodela sí que es capaz de penetrarlo. Es un punzón cuadrado que sí que me permite llevar la apadura. De hecho había tratado que decía, ¿qué es lo que haces? Me pongo aquí, me apoyo y esto sí que penetra. Lo que pasa es que, volvemos a lo de siempre, tengo que estar ahí con un tío que lleva entrenando desde los 10 años, no es el mejor sitio del mundo, así que más bien conviene no fallar, porque evidentemente si saco esto, es para tumbar al caballero. Aquí podría penetrar, pero es más fácil que encuentre el hueque 5, el lugar es muy concreto. Entonces ahora lo que vamos a ver es una pequeña simulación dentro de unos límites, porque no nos queremos hacer daño y también cuando hacemos las simulaciones las hacemos siempre en media potencia, porque aunque no se lo crean, lo que se van a ir a ponerse de peso. Así que pues a continuación, y otra cosa muy importante, dentro de unos 45 segundos nos van a ir a escadear, y ahora verán por qué. Cuando queráis. No, no, porque me decís que ya he encontrado con un escudero. No, no, porque me decís que ya he encontrado con un escudero. Gracias. 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 Gracias.